Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo, mira hacia el ámbito donde muere fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo, mira hacia el ámbito donde muere fue permanente emoción Mira hacia el ámbito donde muere fue permanente emoción Mira hacia el ámbito donde muere fue permanente emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! que reciba a todos los premios ahora muchas gracias muchas gracias